La Cámara de la Cámara El llamado es sumamente sencillo, hay que estar al lado de los alumnos porque tienen una oportunidad histórica de poder cambiar definitivamente el modelo educacional en Chile y si partimos desde el modelo educacional podemos cambiar el Estado completo. Acá, acá se tiene que manifestar la ciudadanía, es la única vía. No, no escuchen en el Parlamento, no escuchen en la Bunea, no van a tener que escuchar en la calle. Así que esto es una clara muestra de que la lucha sigue, igual que el año pasado. Estamos agarrando más fuerza, estamos con más organización porque sabemos cómo hacer las cosas, porque no vamos a dar el brazo de torcer y porque tarde o temprano las grandes alamedas se van a abrir para que nosotros marchemos por todo lo que nos parece injusto. Nada, es la gente expresándose sin miedo, tranquilos, felices, luchando por algo súper claro y súper consciente. Y el que no está acá se la pierde porque en verdad que es súper enriquecedor participar. Bueno, la gente que no debe estar acá, más que nada, yo creo que está cegada por los medios de comunicación. Pero lo importante es que cada vez vamos siendo más y más y más y la voz va corriendo y todos vamos tomando conciencia de lo que está pasando en Chile. Que se den cuenta que los medios solamente venden lo que les llama la atención, que son los destrozos y no ven toda esta cultura que hay dentro de la marcha. Nada más. Porque la gente siempre le ha creído a la tele, le ha creído a los diarios. Es la manipulación política que le da todo el contexto a la gente que está callada todavía en las casas, que sigue creyendo que la educación hay que pagarla. No, este es un movimiento súper contrario a lo que muestran en general los medios. Si miran a su alrededor incluso pueden ver que esto es súper pasivo, la gente está haciendo nada más que expresar su opinión y en verdad no pesquen a los medios porque lo único que hacen es tergiversar todo y mostrar lo que a ellos les conviene. Hay una inconsecuencia entre lo que se está haciendo y entre lo que se dijo que se iba a hacer. Hoy en día en el gobierno no hay una aula del cambio. A partir de esta convocatoria y esta reafirmación del compromiso, de la consecuencia con la educación y con nuestros derechos nos tiene que llevar necesariamente a un 21 de mayo masivo, a un 21 de mayo donde se emplace directamente. Ya lo hicimos ahora, pero donde todos los actores, trabajadores y múltiples sectores emplacen al gobierno a responder a demandas que son profundamente sentidas por la gran mayoría y esto no es solamente la educación, sino que tiene que ver el problema del agua, de nuestros recursos naturales, de las condiciones laborales, el problema de la salud, el problema nuestra precaria o incluso antidemocrática, institucionalidad política, heredada de la dictadura militar, el problema de nuestro modelo de desarrollo. Hay cosas que tienen que ser respondidas y que los movimientos sociales están demandando. Pasa en todo el territorio nacional, no pasa solamente por la educación, entonces es importante que se reafirme ese compromiso de los distintos actores con una lucha que es mucho más transversal que el plano de la educación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!